No soy el héroe que la gente quiere, y tampoco el héroe que la gente necesita, pero sí tengo... a los amigos más sensuales. Juntos combatiremos el mal y conseguiremos que desaparezca con el óptico resultado. ¡Es para mí, espada! ¡Dámelo, dámelo a mí! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Eso no es sensual! Unos nuevos héroes especiales están creando terror en la ciudad. ¡Así no tú! ¡Así no tu cuenta! ¡Me odias porque soy más guapo que tú! ¡Estáis jugando con mis sentimientos! ¡Sácame de aquí, Spider-Papu! ¡Tranquilo, Papu! ¡Ya voy a salvar...! ¡Tranquila! ¡Agórramela! ¡Me gusta chackearnos de luz! ¡Destruyen todo lo que hay a su alrededor! ¡Nada ni nadie podrá vencernos! ¡Vas a morir! ¡Me duele pero me excito! ¡Seremos el equipo más famoso y haremos que la gente nos quiere y nos necesite! ¡Vergadores! ¡Ataca! ¡Lanzamiento erótico! ¡Los vergadores! ¡Mirad, Papu, es un pájaro! Si te gusta la sensualidad, compra nuestro merch. Enlace en la descripción. ¡Criado por Lock Overlife! ¡Criado por Lock Overlife! ¡Da-da-da-dale a like, da-da-da-dale a like, suscríbete y serás muy sensual! Da 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 la like, da 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 la like, suscríbete y serás muy sensual